¡Voy a cantarles sobre una chica que le compuse la canción antes de conocerla! Se llama Lisa. ¡Voy a cantarles sobre una chica que le compuse la canción antes de conocerla! Lisa tiene un amor de ultramar, brilla en la oscuridad. Su sabor a la primera vez le hace volver a aprender. ¡A respirar! Siempre fue divertido correr de cara a este mundo detrás. Hoy la atmósfera comprime en sus pies. Ella es mi chica lunar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!